Hola cracks, ya se que me voy a tardar en subir videos Pero Hoy les traigo un nuevo video Informacion importante Asi que Antes de comenzar con este video Los invito a que se suscriban A mi canal ya que estoy cerca De llegar a los 90 Suscriptores Asi que dale click A ese botoncito rojo para suscribirte Ahora si comenzamos Yo soy Fumorallado y Bienvenidos a mi canal Ok chicos Sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal Pero antes de comenzar como les dije en el intro Suscríbete Para que te lleguen todos los videos que yo suba Ahora En mi canal ya van a ver No videos seguidos pero si van a ver Videos Yo estoy muy contento De regresar aquí a mi canal Llevo muchos Suscriptores videos Y si Estoy mas activo en Tik Tok Que en Youtube Y estoy mas activo en Instagram Que en Youtube Pero antes de comenzar Síganme en mis redes sociales En Instagram Estoy como Brian114 Y en Tik Tok Estoy como mi primo Rayado Ok chicos Hoy vamos a hablar De algo Super importante Suena para Rayados El cabecita de Rodriguez Este Suena el jugador de Cruz Azul Bueno Ahorita se encuentra en Europa Pero ya están negociando Con los rayados O algo se tenga entendido Y otras Y otras dos informaciones Que ahorita Se los daré a conocer Primero vamos a reaccionar A los goles De cabecita de Rodriguez Y después Vamos a hablar De Otros dos Información Importante De Tanto como De Joel Campbell Como de Como de Hugo González Pero antes Vamos a reaccionar A los A los goles De cabecita de Rodriguez Ok Otro de los Jovencitos Vamos a ver Isabel Domínguez Que tiene la máquina Cementera El cabecita Saca de ¡PORO! 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 Todavía no digo nada Todavía no digo nada Vamos a ver Lo completo Primero Y después Ya sacamos Nuestras Con Nuestras Con 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 Opciones Ahí va De pie De derecha ¡El disparo! ¡Gol! No, que golazo De penal Tiro De penal Que golazo ¡Gol! ¡Gol! Fíjense Chicos Antes de Continuar Con el video Este Luis Romo Lo cambiaron Por Charly Rodriguez Si no me equivoco Lo cambiaron Y Charly Rodriguez No sé nada Digo Digo No, perdón Luis Romo No hace nada Y este Charly Rodriguez Si funciona En el ¿Cómo se llama? Cruz Azul Si funciona En su mejor momento Cruz Azul Y me alegro mucho Por Charly Rodriguez Pero Luis Romo No aporta nada Para el equipo Yo creo que Este Rayados Le vieron la cara Así como lo digo Rayados Le vieron la cara Porque no tenemos No tenemos Para cobradores Para penaltis Junes Mori Jules Mori Falla Y yo creo que Luis Romo Lo deberían Que vender Y traer A un A un Defensa O no sé Que 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 posición Juega Deben Deben Que traer Otro Que Que Si Que Si juegue Y Venden A Luis Romo Porque Luis Romo No aporta Nada Para el equipo Así lo digo Y yo no sé Que 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 le vieron A Luis Romo Porque no juega Nada En Cruz Azul Cuando jugaba Jugaba Chido Y aquí En Rayados No juega Nada Así lo digo Y yo quiero Que traigan Otro Defensa No sé Que Posición Juegue Pero si Quiero que Traigan A otro Porque Luis Romo No aporta Nada Más que Nada Que sepa Tirar Penales Más que Nada Yo quiero Que sepa Tirar Penales Bueno Vamos a Seguir Con la Videoreacción Porque Ya me estoy Ya me estoy Atrasando Con eso La Nuria De buena Recepción De Jonathan Corazzo ¡JONATAN! Es que Cabecita Rodríguez En Fesur Juego A Chisudo Vamos a ver Si Rayados Debe Contratar Vamos a ver Cómo juega Aquí en el club Porque Ahí en Fesur Súper A Chido ¿Eh? Igual Debe Tiro Libre Que yo Que llevo A Tarrayados Maxi Mielsa Anoto Uno Contra Tijuana Pero Contra San Luis De Uge También Quedamos Eliminados En Penaltis Que es lo que Le digo Rayados Falta Un jugador Que sepa Que sepa Cobrar Penaltis Y Otra Y otra Cosa Nico Sánchez Regresa Pero Como De De Rayados Eso Lo Hablaré En Otras En Otro Vídeo Bueno Si quieres La pelota Tienes que Regresar Elías De Nuevo Le puede Pegar Elías Tocando En Corto Rodríguez Le pongo La puerta No Que Lazo Que Lazo No En La Mera Pierda Le pasó Le pasó El Jugador De Pumas Juego Lazo Contra De América Ok 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 No Cabecita Rodríguez Y fíjense Yo quería Este jugador Para Rayados En El 2020 Pero Me llegué La sorpresa De que 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 Se va a Europa Y como No es Este su mejor Momento Con El equipo Que 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 Está En Europa Se viene Aquí En México Pero Aún No Sabemos Si es Verdad Que Rayado Se lo Traerá Y Y Este Y No Sé Cada vez Si Funcione Porque Jugaba Jugaba Muy Bien Excelente Jugaba Excelente A ver Vamos a Reaccionar Así Se me Escuchan Ajá Se Cañó A ver La pueden Hacer Crecer El trazo Para Cabecita Llega Rodríguez Sigue Tiro Que Golazo Que Golazo Es lo que Les dijo Cracks Arrayado Le hace Falta A Este A Un jugador Que Que Sepa Jugar No Como Este Luis Romo Porque Luis Romo No le Aporta Nada Arrayado Y No Y Lo voy a Reconocer Yo cuando Llegó Luis Romo Yo dije No Este Crack Lo va a Romper No Que Este Crack Lo va A hacer Muy Bien Pero No Está Jugando Nada Este No Está Aportando Nada Para Valgares Yo quiero Que Cabecita Dile Diego Allá Viene El Tiro Que Golazo Que Golazos Que Golazos Que Golazos Que Golazos La Cruz Azul Lo Metió Cabecita Rodríguez Y Es Aquí Está Cabecita Le va a Verón ¿Cómo Lo va a Hacer? Cabecita 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 Partido 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 Y Es Lo que Le falta Arraigar O sea Es Tener Un Jugador Que Sepa Cobrar Penales Y Que No Se Equivoque Como Como Hay Stapp Nesmory Joel Campbell Maxi Mesa Donete A veces No Este Bill Romo Falla Un Penal Con León Y Hemos Empatado 0-0 Y Al Final No Se De Resultado Terminan Empatados Terminan Empatados 0-0 No Se 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 Acuerdan Cuando Luis Romo Este Cobro Ese Penal En La Mera En Las Meras Manos Del Portero O sea Luis Romo No sabe Cobrar Penales No sabe Nada Y Lo Digo Muy Bien Este Si Están Tiene Todo Su De Sin Criticarme Yo Digo Como Soy Yo Digo Como Soy Este Como Es Este Que Luis Romo No sabe Cobrar Penales Elías Este Servicio Segundo Palo Remate De Elías Es Un Cobrador De Penales Cobrador De Tene Tene Váquina Servicio Precioso Y Preciso Delías Al Acá Buen servicio Para Escobar Ya se Llevó A Córdoba Contra América Ojo Ojo Que Golazo Que Golazo No 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 Otro Nivel Otro Nivel La victoria Momentánea Cabecita Desde los Once Pasos Cabecita Le pegó Palo Contraremoto Y gol Bueno 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 No O sea Cabecita Rodríguez Este Es un Crack Así lo digo Es un Crack Yo cuando Yo vi Jugar En Cruz Azul Yo dije No Este Crack Es Es un Crack O sea Es un Crack Y bueno Hasta aquí Ha habido Reacción Este Vamos a hablar De otros De otros Temas Ya hablé De De Este Como se dice Cabecita Rodríguez Ahora falta Hablar de otros Temas Ahorita regresamos Junto a la cámara Este Vamos a poner Ok Chicos Ya regresamos Y vamos a ver De Hugo González Regresaría Rayados Ya que Este Los verdes De Juárez No quisieron Comprarlo Porque si Hugo González Así lo voy a decir Hugo González Es un Portero Para la Tercera División Él no tiene Digo Él es un Portero Para la Segunda División Porque no No tiene Nivel Para la Primera Yo Así Lo digo Porque cuando Estaban Rayados Manos Wangas Se equivocaba Mucho Y Yo creo Que Rayados No se que Va a hacer Con el Si ya Tenemos Si ya Tenemos Buenos Saqueros Está Ahí está En Mochis Cárdenas Ahí está Andrada Y Quien sabe Si se van a quedar Con Hugo González Todavía Él va a venir A Rayados Este No se que van a hacer Con él Obviamente Va a regresar Pero no va a jugar O algo se tiene Entendido No va a jugar Pero si Hugo González Regresa Regresa A Rayados Ya es oficial Este Este Como se llama Su equipo Donde estaba Los babos de Juárez No lo quisieron comprar Porque La verdad No tiene nivel Así lo de No tiene No tiene nivel Para la primera división Él debería Que estar en la segunda Hay que ser sinceros Él es Un portero Hay mucha gente Que Hay Poca gente Que lo apoya Y yo también lo hacía Pero yo estaba Muy equivocado Porque si Tú le dices A un portero Que Que le Que es Realmente Malo Que es bueno Que estás haciendo Bastante daño Como lo dijo El hincha Rayado Este Porque yo veo Vídeos de ese Crack Y yo estoy de acuerdo Con él Si tú le dices A un arquero Que es bueno Y que es malo Estás haciendo Mucho daño Y este Y Hugo González Le falta mucho Es un Es un arquero Este Si se tira Se tira bien Pero no las ataca En las meras manos Tiene el balón Y no las ataca O sea Hugo González Es un portero Para la segunda división Y si va a regresar A Rayados Pero no va a jugar Algo si tengo entendido No va a jugar Pero si Regresa a los Rayados Después de Cuantos Cuantos meses De préstamo No me acuerdo Yo pensaba Que si O sea Yo dije Ah Lo va a comprar Los babos de Juárez Pero al final No No lo van a Comprar Por esos efectos Que tiene Y eso que es El mejor pagado De De ese equipo Es el mejor pagado Este Pero no le arma Así lo voy a decir No de arma Ahí tenemos A dos arqueros En Rayados Que es el Moches Cárdenas Y Andrada Que Andrada Este No No voy a decir Que es un buen arquero Pero Pero Si tiene nivel De Andrada Y a veces se equivoca Y este Manuangas Se equivoca Bastante Ya vieron Cuando se enfrentó Rayados Contra Barbos de Juárez Se tragó Tres goles Ningún atajó Atajaba Jugadas Que Ni en Rayados Atajaba Y así lo digo Hugo González No es un Arquero Para la primera División Y Bueno chicos Y tanto como Joey Campbell También se regresa A A León Ya que Rayados No lo quisieron Comprar Rayados Y eso que Joel Campbell Está en su mejor momento Joel Campbell Está jugando Excelente Desde que llegó Víctor Manuel Ducetich A la directiva De Rayados Está jugando Excelente Y Joel Campbell No van a Concretar Su compra Se regresa A A León Se regresa Y La verdad Juega muy bien Pero no lo van a Comprar Y bueno chicos Hasta aquí este video Sé que Sé que es muy corto Pero Vamos a hablar De otros temas En otro video Como de Nico Sánchez Nico Sánchez Ya es de De Rayados Pero vamos a hablar De él En otro video Este Nos vemos Hasta la próxima Chicos Suscríbanse Y yo sé que Yo sé que No subió videos Yo sé que No 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 sé Este Cumplido con los videos Pero ya Vamos a estar Activos Activos Hasta el 100 Para traer videos Diarios Al canal Yo soy Primo Rayado Y nos vemos A la siguiente Al siguiente video Recuerden que Están mis redes sociales Aquí en la descripción Aquí se los voy a dejar En Instagram Me encuentran como Brian114 En ¿Cómo se llama? En TikTok Me encuentran como Primo Rayado Arroba El Primo Rayado Bueno chicos Nos vemos Al siguiente video Al siguiente Al siguiente video Y Yo me despido Ya no sé Qué decir Este Bueno Adiós